Ven con Paul Es el lugar que vas a comer Ah, gordito Es gordito ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están amigos? Un día más de vida Un día más de vlogs Vamos un poco tarde Vamos, tenemos que estar en casi media y en 8 minutos Cosa que la veo bastante difícil Porque me cambió la hora de salida O sea, íbamos a llegar 10 minutos después Y mi hijo, tienes que llegar 10 minutos antes Entonces, vamos súper, súper corriendo Y al final, este cambio de horario fue el culpable De que el vlog saliera a las 10 y media El vlog de hoy, que era el Desempolvando el estudio de grabación Salió a las 10 y media En punto, como siempre Pero, salió sin thumbnail Porque la idea era bajar Tomar una foto del estudio ya armado Que se veía padre Y hacerlo thumbnail No me dio tiempo Porque, pues, tuvimos que apoyarnos un poquito más Y hasta ahorita que son las 10 54 O sea, que estamos llegando a 4 minutos Está de todas formas Este... Me acordé que no lo hice Entonces, lo que voy a hacer Es poner privado ese video Y hasta que esté el thumbnail correcto Volverlo a subir Porque no me gusta que los videos salgan sin thumbnail De hecho, nunca he subido un video sin thumbnail Hasta el día de hoy Pero bueno, aunque estamos llegando Ya 5 minutos tarde Pues no ha salido nadie Nada más corría la wey Por lo visto Vean, qué guapa Concentrada y guapa al mismo tiempo Pero vean esto, deltayanos 11.04 Y apenas Vamos a ver Supuse que esto iba a pasar Hola, Mary Berry ¿Sabes que los deltayanos tuvieron su primer video sin thumbnail? ¿Por haberme cambiado el horario? No le importó, ¿vieron? Chido Chido Gracias Por tu cooperación O sea, es que iba a tomar la foto del thumbnail ahorita Para ponerlo en el video Y que se subía a las 10 y media como siempre Pero como me cambiaste el horario Me apuré, no me dio tiempo Se subió Y aparte, estamos saliendo tarde, Mary ¿Tú crees que desde que soy más puntual Me he vuelto más impaciente con la puntualidad? Y eso es malo o bueno ¿Por qué? Muy malo, Mary Tú me dijiste Les voy a enseñar la voicnode Les voy a enseñar la voicnode que me mandó Exigiéndome que tenía que llegar al 10 para las 11 O sea, ya al principio sí fue como de Bueno, si quieres puedes llegar, que no sé qué Y pues, cambia planes Tienes que estar aquí 11 en punto ¿O no, Mary Berry? 10 para las 11 10 para las 11, escuchen Tienes que estar aquí 10 para las 11 Escucharon así, corrección Tienes que estar aquí Pero bueno Es hora de ir más, Mary Berry Pero llegamos ¿Qué? Pues fue el bautizo más rápido del oeste Yo creo que no duró ni 20 minutos Así es que ¿Cómo? 20 exactos 20 exactos Así es que vamos a ir Mientras tanto Por los papeles de Mary Porque Lo que vamos a recoger ayer Porque se supone que ¿Vamos a correr? ¿Sí vamos a correr? No, ya no No, 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 ya Está ahí el alto Bueno, vamos a ver Ok Porque este ¿Qué es el bautizo más? Ahí viene Con la calificación en su sobre ¿La habrá visto? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¡Woo! La verdad es que tenía miedo Que estuviéramos grabando todo esto Y no lo pasara La verdad es que si no lo pasaba Iba a evitar esto del vlog ¿Cuánto sacaste? 75 ¡Excelente! Muy bien ¿Me piden 6? Te piden 6 Nos piden 6 Es un examen no tan fácil Pero por eso te piden 6 O sea, 7-5 de 9 7-5 de 9 está perfectísimo Muy bien Y una vez que tenemos Estas bellas noticias de Mary Berry Nos dirigimos a un lugar Que se llama Comunal Condesa Es como Según es como estos pabellones Que se han puesto comunes O tienen muchos restaurantes Y entre el cual está ¿Cómo se llama? Bacon Barn Y vamos a comer ahí Que era brunch Pero brunch a las 2 de la tarde O sea, es comida Este es el lugar que vamos a comer Hay varios lugares Pero vamos a pedir Este de aquí Y este de acá Mmmmm Gordito ¿Cuál te vas a comer tú? No sé cuál es el otro ¡Qué delicia! A ver Qué engordadera O sea, darle Delicioso No tiene miedo Cosa tan más gorda Pero deliciosa Al mismo tiempo Ya les enseñé la pasta Nos echamos una pasta Muy muy rica Ahí había una ¿Qué era? Mac and cheese De tocino Y no sé qué Pero la verdad es que Estaba mejor nuestra pasta Porque alguien sí pidió Ese mac and cheese Y yo Si fueran ustedes Me diría Si quieren pasta La pasta que pedimos De 4 quesos ¿Tú qué opinas de Mary? Está bien Estuvo bueno, ¿no? Sí Muy rico Pero yo creo que no voy a comer Como en 3 días Y de todavía nos Estamos de vuelta En casa de Mary Berry Estoy con un mal del puerco Que ni yo puedo con él O sea, me siento así como todo O sea, el dios del tocino Dijo Ahí te va El mal del puerco Por comer Tanto puerco Y estoy así Muriendo de sueño Pero estuvo Muy delicious Mary hasta allá Se hizo un cambio Vean nada más Qué guapota Muy elegante Hasta comimos helado Ah, sí, ya no lo vieron ustedes Si me siguen en Instagram Si lo vieron Pero comimos un helado Bueno Las primas de María Pidieron un helado De tocino El cual la verdad Es que no me encantó Y nosotros decidimos irnos Por un Roxy Yo me eché un Roxy de Fresa Y Mary de Mamey Muy rico Pero bueno Así es esto Es hora de ir a casa A dormir Mamey Yo estoy mamey Voy a estar Pero no estamos Hay que ser honestos Ni modo Y pues del trayéndonos Hasta aquí va a llegar este vlog Muchas gracias por verlo Muchas gracias por estar una vez más con nosotros Nos vamos a ver mañana Recuerden que allá abajo Este vlog de hace 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 años De un día como hoy También pueden encontrar El canal de los viajes El canal de los videos normales Que próximamente reactivaremos Y... ¿Qué más hay? Mis redes sociales Para que se enteren Cuando comamos helado Y ustedes señores Lo van a hacer mañana En un día más de vida Un día más de vlogs Soy Delta Bye Ay, me mojé Pero sigan No me voy O sea No es una... Creo que se me despega Ni modo Pero tuvo un aglp "...o en el cuello Aho Le letzten ¡Gracias!